Abre tu corazón No tengas miedo, no Cierra los ojos, siente lo que estoy sintiendo yo Toma mi mano, ven, quédate junto a mí Deja que el mundo gire y olvida todo el dolor No te detengas, no mires atrás Porque el pasado puede lastimar Al apostar, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida nos separa Pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Yo como tú también Cuido mi corazón Pero es más fuerte lo que estoy sintiendo yo No te detengas, no mires atrás Sé que el pasado puede lastimar Al apostar, tal vez puedes ganar Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida nos separa Pero el amor nos llama Pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida nos separa Pero el amor nos llama Sin querer, me estoy enamorando Sin querer, la vida nos separa Sin querer, me sobran las palabras Y me pierdo en tu mirada Abre tu corazón No tengas miedo No